Representantes de los gremios internacionales y de las diferentes cámaras de infraestructura de otros países, conferencistas y panelistas nacionales e internacionales, partícipes en este Congreso, medios de comunicación y en general a todas y todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en este vigésimo Congreso Nacional de Infraestructura, 20. Bien, ahí se tocaron bastantes temas. Yo quisiera un poco ampliar el espectro de la infraestructura, dado que este nombre, lengua castellana, infraestructura, tiene que ver en el fondo con el acumulado de la civilización humana en términos materiales. La cultura es el eje central del desarrollo humano, pero va expresando a través de los milenios ya cómo se va acumulando una, ahora la llamamos infraestructura, que no es más sino la plasmación material de la cultura misma, de las civilizaciones. Por tanto, no se reduce a carreteras, ni siquiera a modos de financiación. ¿Quién paga la carretera? La carga, que va en el carro, Estado, todos juntos, sino que, y me parece, aquí tenemos que mirar las condiciones mismas de la economía de un país para desarrollar sus posibilidades de plasmación material, de su propia manera de desarrollarse, y lo que está viviendo la humanidad en este momento. El cambio de fase, que me parece fundamental, el cambio de era, que me parece fundamental para que sea analizada desde la empresa misma, así sea la más pequeña de todas, creo que con mayor razón, porque tiene más capacidad de adaptarse a lo que puede ser un cambio de era de la civilización humana, y por tanto de la plasmación material de esa civilización sobre el planeta Tierra, lo mismo que el siglo pasado, o cambia. Y quisiera llevar un poco la discusión a ese terreno un poquito, sin entrar a, obviamente, extenderme mucho, pero una circunstancia coyuntural de la economía colombiana, yo considero un agotamiento de una manera de entender de la visión de la economía colombiana, y la necesidad de que se puedan prender otros motores, otras evoluciones económicas que van apagando, que puedan reemplazar lo que se va apagando ahora. La Corte Constitucional quitó una parte sustancial de la reforma tributaria. Eso tiene un impacto el año entrante. Ni más ni menos quita 6.5 billones de ingresos del año entrante. Eso tiene un impacto, un impacto que indudablemente es para mí la responsabilidad de saber qué hacemos, porque coincide ni más ni menos con que se cobra la primera cuota en grande de lo que se llama el crédito Flash, que es el único país que lo hizo en el mundo para contar el COVID, los demás no hicieron eso, un crédito de cerca de 3 mil millones de dólares pagadero en dos años. Entonces, obviamente, implica por el lado del gasto presupuestal un sustancial crecimiento como pago del servicio público de la deuda de 70 a 96 billones el año entrante. Este año eran 70, pasamos del año entrante a 96. Y los ingresos, al contrario, toca recortarlos en 6.5 billones. Eso en un solo año. ¿Por qué sucede? ¿Qué pasó? Bueno, cuestión de análisis de los periodistas. Al gobierno le toca saber qué hacer. ¿Por dónde? Recorta. ¿Cómo maneja? De tal manera que el golpe no sea mortal para la economía. Porque adicionalmente, como todos sabemos, en el mundo y en Colombia estamos estancados. Eso es lo que se llama la tormenta perfecta. No debió haberse producido. Lo advertí en algún momento, tratando no de presionar porque no me corresponde, pero sí de anunciar los efectos que podrían traer ese tipo de acciones. ¿Son en derecho o no son en derecho? A mí me toca acatarlas. No tengo otra opción. El presidente de la República acata la decisión de la justicia porque defiende un Estado de derecho que ayudó a construir, ayudando a que se produjeran las condiciones políticas de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Y hay que ser coherentes con ese, que es nuestro propio proyecto político. La construcción de una democracia profunda en Colombia. No significa que con eso se quita la tormenta económica del año entrante. Eso no borra ni el crecimiento sustancial del servicio, del pago de la deuda, ni la caída de los ingresos, que en mi opinión no era necesario que cayeran. Entonces, ¿cómo impacta sobre la partida inversión? Que es de donde se financia parcialmente un esfuerzo de infraestructura en Colombia. Habíamos hecho crecer esa partida con mucha dificultad, a pesar del crecimiento del pago de la deuda. Ese fue una terquedad mía, prácticamente en mis reuniones internas, las madrugones que nos pegamos para hacer el presupuesto. A pesar de ese crecimiento sustancial del pago de la deuda de 70 a 96 billones, miramos cómo hacer crecer la inversión pública en Colombia contablemente. Tiene más discusiones y más tela que cortar, pero es el primer punto, cómo crece en el presupuesto. De 80 a 96 billones fue lo que pusimos. Uno le quita la inflación, que será menor del 10 por ciento este año, ese es uno de nuestros éxitos. Igual, de 80 a 96 billones, un crecimiento más o menos de 10 puntos reales. Un esfuerzo que ahora se ve golpeado, porque al mismo tiempo ahora hay que recortar 6.5 billones. Uno no quiere golpear la inversión, eso que habíamos ya alcanzado a aprobar en el Congreso de la República, porque hoy por hoy es una ley. Hay que ir a funcionamiento, no podemos ir a la deuda, nos toca pagar la deuda por orden constitucional, el servicio que corresponde el año entrante. Podemos hacer unas operaciones que se denominan del rollover, todo depende del mercado internacional y de sus circunstancias, que ya no son las nuestras, son las del mundo. Y no hay más que ir a funcionamiento. Funcionamiento en el gobierno nacional es básicamente ejército y policía. Entonces, tocamos una vértebra que es la seguridad. o altos salarios que no da para recuperar los 6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico y son en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etcétera. Nos tocó, dadas estas decisiones, el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, porque no es, no alcanza la cifra de 6.5 billones. Lo otro es gasto de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. y ojalá no tengamos que llegar a aplazar, y esto tiene que ver con el Congreso, indudablemente, a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Y será el orden que habrá, ya veremos si logra cubrir el hueco forjado prácticamente a dos meses, menos de dos meses del inicio del año, para aplicar el presupuesto nacional. Y aquí, entonces, entramos un poco en lo concreto, digamos, cómo asumimos la financiación de la infraestructura de Colombia y qué tipo de infraestructura. Es más o menos la discusión que aquí se ha planteado. En beneficio de Juan Martín y su discurso, indudablemente, cuando empieza a adelgazarse las capacidades propias del Estado, cuando lo debilitan, en un momento en que no debería debilitarse, la figura de la concesión tiene una importancia, ¿cierto?, porque suple lo que el Estado no podría hacer por sí mismo. Es un mecanismo alternativo, yo nunca he sido enemigo de eso. Y, digamos, las concesiones ya firmadas en Colombia, los contratos, pues van a ser honrados, nunca hemos dicho lo contrario. Ni sé por qué aparece como una discusión. Eso es más o menos como cuando dicen no es que se va a acabar la ANI, ¿cuándo hemos hablado de acabar la ANI? Pero ni en sueños. ¿Cómo es que se vuelve una noticia? ¿Por qué razón? Eso siempre tiene sus historias, ¿de dónde es que sale una noticia? Sí, siempre hay una razón para sacarla, pero nosotros no estamos pensando en acabar la ANI, al contrario, lo que estamos pensando es en fortalecerla, darle capacidad a lo mazucato que la traje al principio de mi gobierno precisamente para que quedara el mensaje, porque es su teoría, de aumentar las capacidades del Estado, no debilitarlas. Es la estrategia de mi gobierno en muchos temas en donde el Estado nunca debió abandonar el campo. Yo creo que, y eso tiene ya que ver con el cambio de era, la siguiente era, si tenemos suerte como humanidad, si tenemos suerte, es si tomamos las decisiones que toca ahora, porque ni más ni menos es el enfrentamiento a la crisis climática. Y el enfrentamiento a la crisis climática, si tenemos éxito, las noticias no son nada halagüeñas, llegamos a los dos grados centígrados coyunturalmente, que intentábamos evitar como mundo, como humanidad, después de 28 COPS, reuniones de todos los presidentes en Naciones Unidas, pues, hay una derrota, una derrota de la humanidad, y esa derrota se mide en la vida misma, en la existencia misma del planeta. Si tenemos éxito, pongo eso en puntos suspensivos, la humanidad vivirá otra era, diferente que es la de la economía descarbonizada. No voy a hablar de eso ahora, pero lo pongo porque esa economía descarbonizada demanda una infraestructura como toda civilización. y estamos en el punto de quiebre. No es que eso es dentro de 100 años, entonces estoy hablando carreta aquí, no, es que ahora es el punto de quiebre. Por tanto, tanto el Estado como se lo puso, los 78 mil pymes de ingeniería, como las grandes empresas de ingeniería, tienen que entrar, todos tenemos que entrar a cómo se define la ingeniería de esa nueva economía, cómo es, es exactamente la misma del siglo XX o varía. Entonces, pues aquí entramos en lo concreto, a pesar de nuestra debilidad económica, tenemos que cambiar de era. y sin entrar en, me puedo equivocarme, son hipótesis, nosotros tenemos que ver la infraestructura del país en una dimensión, en mi opinión, más amplia que la carretera. Y esto toca varios aspectos. Si queremos entrar a una economía descarbonizada, ¿cómo es la infraestructura que necesitamos en el país? Y le propondría varios temas, lo voy a simplemente a describir, sin entrar a profundizar cada uno, porque no alcanzaría este congreso, habría que hacer el 21, inmediatamente termine este. Sedes educativas, muchas, interconectadas, universidades en todo el territorio nacional, no universidades como cuerpo jurídico, por hablar así, sedes, infraestructura para la educación, que puede ser el mismo colegio que puede dar servicios para los tres años del preescolar, en el principio que es fundamental, incluso en la principal política de seguridad de un país, es poder lograr que su niñez en la primera infancia logre coger amor al saber. Ahí hay una infraestructura necesaria que no determina todo, porque al final el ser humano es lo determinante más que el cemento, decía en alguna campaña, pero es la forma como el ser humano podría lograr un objetivo que en Colombia es uno de los inmensos vacíos y deudas que nos está costando vidas. Es decir, nuestra tercera infancia, no me refiero a la bogotana que mal que bien ha logrado acceder a este tipo de ofrecimiento institucional, sino a la niñez de toda Colombia, en donde no y entonces aquí mismo en esta ciudad saliendo de estas murallas, a mí este sitio siempre me ha producido hasta ganas de escribir algún tipo de artículo saliendo de esta muralla, no las de Cartagena, pero también saliendo de las murallas de Cartagena está la Cartagena real y la Cartagena real no tiene sus niños en un jardín infantil y ahí se va produciendo una enorme crisis social, claro, no la medimos ahora, la medimos en 20 años, no es la urgencia del político que necesitas comprar votos y el bebé no vende el voto, pero es la urgencia de la sociedad y en esa medida uno de los objetivos tiene que ver con esto, yo dije que iba simplemente a describir la sede de la educación en Colombia, la infraestructura de la educación en Colombia desconcentrada en el territorio nacional es uno de los objetivos fundamentales que esta sociedad tiene que tener si quiere pasar a la otra era si es que la humanidad es capaz de pasar a la otra era en este momento es el saber no tenemos opción sin el saber saber académico saber popular saber ingenieril si lo queremos concretar los saberes de las en plural ingenierías entonces la infraestructura de ese saber no solamente nos demanda los ladrillos o las instalaciones para este sector sino nos demanda la fibra óptica lo pongo solo no es la única la conectividad Colombia es el peor país de la OCDE yo voté por entrar a la OCDE precisamente para que aparecieran estas estadísticas no tenía otro objetivo sino que se muestre la realidad la OCDE acostumbra sacar estadísticas de muchos temas que no las conocíamos los colombianos no teníamos con qué compararnos nos mirábamos el ombligo creyendo que estamos en el mejor país del mundo y estamos en el más bello del mundo pero no precisamente en la mejor sociedad del mundo en tanto no hemos alcanzado objetivos que la humanidad ya ha alcanzado en muchos lugares del planeta la conectividad es uno hoy en el siglo XXI juntar saber y conectividad es fundamental para una economía descarbonizada y ahí hay un vacío somos el peor país de la OCDE en conectividad lo que se ha hecho porque se han hecho esfuerzos las licitaciones la 4G fue la última no ha servido para cerrar la brecha nos hemos equivocado en cosas desde el Estado también desde el sector que llaman privado la comunidad ha sido aislada de lo que es la conectividad en Colombia pareciera que fuera una cancha en donde solo juega el Estado esas son concesiones concesiones del espectro privado para unas empresas que ustedes conocen moviéndose alrededor del tema de la telefonía móvil pero el 40% de la sociedad colombiana si lo ponemos en el mundo rural está mayormente desconectado incluso la estadística de 60% conectado es un tanto falsa lo que hemos medido es por si tenemos este aparato no por si la gente puede usar este aparato en lo que toca y ahí hay otra infraestructura hay otro tipo de ingenierías obviamente que tienen que saben de este tema la ingeniería de la conectividad ligada a la comunidad que es la que está hoy desconectada la comunidad no pudiente no es un problema de mercado porque si yo aplico el mercado lo pongo como un símil pues me da el mapa geográfico de donde están los cajeros automáticos más o menos el mercado en Colombia es donde podemos concentrar los cajeros automáticos y donde no hay cajeros automáticos entre otras funcionan es con conectividad no hay mercado y entonces se fragmenta el país y creemos que con un solo instrumento pudiéramos lograr el derecho que es por definición universal la fibra óptica podríamos mencionar otros temas que tienen que ver con una nueva era y no precisamente pasan por una carretera aunque yo diría que si siguiéramos los caminos vecinales que llamábamos antes o vías terciarias como la tecnocracia le puso como nombre y lleváramos fibra óptica por el camino vecinal pues lograríamos la conectividad pero y juntaríamos vía con conectividad la transición energética la transición energética es fundamental una economía descarbonizada tiene al menos dos elementos pilares yo le pondría un tercero pero para alcanzar la dos para tocarla el cambio de la matriz energética hacia energía limpia y la movilidad eléctrica y su fuente limpia queda un tercero que es el proceso de producción y ahí entramos en un debate sobre si los actuales procesos de producción con sus relaciones sociales garantizan la descarbonización ese es un tema sobre todo en las economías desarrolladas pero al menos la transición energética que en Colombia es fácil en Estados Unidos y en China es dificilísimo incluso en mi reunión en la PEC como invitado porque Colombia en 28 años no ha sido miembro pleno no la quieren ahí con un problema que no es de Colombia que es que China tampoco quiere a la India y entonces pagamos las consecuencias de ser un país en el Pacífico con una élite colombiana que se olvidó del Pacífico y que no podemos entrar a la alianza del Pacífico que es la principal potencia económica del mundo como antaño el Mediterráneo como después el Atlántico Norte ahora es el Pacífico no es el Mediterráneo con el debido respeto no es el Atlántico Norte es el Pacífico lo que ha logrado hoy la primacía económica del mundo y nosotros que estamos en el Pacífico ni nuestra élite quiere el Pacífico ni podemos entrar al Pacífico ahí pude hablar ahí me invitaron hasta el 31 de diciembre somos invitados después ya no somos ni invitados estamos haciendo el esfuerzo de entrar quedó ahí de presidenta una muy amiga mía que es la presidenta del Perú entonces no sé muy bien pero en ese en ese encuentro le decíamos pues a los principales poderes del mundo Estados Unidos China Rusia que estaban allí no estaba la Unión Europea no hace parte de ese mundo a Vietnam a Japón Malasia etcétera a México a Chile a nuestros países hermanos del Pacífico les decíamos bueno la transición energética nos puede permitir en ese mundo que es las principales chimeneas del CO2 China y Estados Unidos literalmente matándonos como humanidad a través del cambio químico de la atmósfera y lo que produce América del Sur tiene el mayor potencial en esa olla para brindar energía limpia por su agua por sus vientos por su sol porque todo eso junto se vuelve hidrógeno verde etcétera como es que entonces no podemos hacer un acuerdo en donde ayudemos a pagar las chimeneas para ayudar a salvar la existencia y ofrecemos todo un modelo un modelo no una oferta de energía limpia que indudablemente aquí si estaría hablando de otras cosas digamos no de cómo financiamos por fin la doble calzada billeta guaduas se volvió la vía eterna yo no sé desde cuándo desde que yo paso por ahí no puedo y nos metemos en un tema fundamental global determinante que ya no hablaríamos de mil millones de dólares estaríamos hablando de cien mil doscientos mil trescientos mil millones de dólares en una infraestructura y en unas ingenierías que son inéditas respecto a Colombia pero que ya tienen unos desarrollos palpables indudablemente en el mundo y en las cuales nosotros podríamos ser poderosos y si nos viéramos como Latinoamérica repoderosos y es la nueva era y entonces aquí si hago una invitación digamos a nuestra ingeniería colombiana porque aquí indudablemente hay que aprender y aprender donde más se sepa de este tema y enseñar la universidad le pedía la UIS bueno tenemos ingeniería de petróleos pero deberíamos estar dando los pasos para que esa ingeniería de petróleos se convirtiese en la ingeniería de energías limpias ¿dónde está la primera facultad de ingeniería de energías limpias? me la cuenta porque puedo yo desconocer esfuerzos pero la primera que íbamos a forjar en la universidad de la Guajira se desplomó en el decreto de emergencia en la cual la habíamos configurado ahora la presentaremos como proyecto de ley pero necesitamos facultades de energías limpias incluso donde más en los lugares donde más se puede desarrollar las energías limpias de Colombia esta es toda una infraestructura y no es sólo la mega infraestructura que se desarrolla en el mundo entonces si uno va a Argelia indudablemente en Argelia puede haber kilómetros cuadrados de paneles solares generando energía eléctrica y puede ser la solución de Europa y logra resolver sus problemas de conflicto entre los pueblos europeos los pueblos árabes musulmanes pero nosotros aquí también podemos desarrollar la micro ingeniería para energías limpias el techo de la casa el parque usar el parque esos que tienen techo o ponerles techo de paneles solares y generar la energía eléctrica del barrio la energía municipal un alcalde un alcalde que de pronto sea visor de estos problemas ahora que viene la nueva generación de alcaldes generar le hemos llamado a eso las comunidades energéticas igual que hay comunidades de conectividad que implica un tipo de ingeniería de la conectividad hay comunidades energéticas que implica un tipo de energía en el tema es eléctrico y de energías limpias y podría pulular a lo largo y ancho del país es más necesitamos que pulule como una especie de red capilar alguien nos traería aquí un problema cierto en el caso de los megaproyectos no es que la consulta previa que la que la licencia que de la la corporación o del ANLA tema cierto porque yo me estoy enfrentando con eso la guajira que sería el gran portador de este tipo de energía limpia tiene dificultades por este tema por falta de comprensión incluso por degradación de la política pero el microproyecto y estoy hablando de las pymes entonces de las 78 mil que aquí se mencionaron el microproyecto puede perfectamente como sumatoria resolver la transición energética de Colombia como sumatoria en lo que se llama las energías distribuidas y relato aquí un poco esto para mostrar que hay un amplio espectro de la infraestructura en Colombia poco desarrollado con vacíos indudables estadísticamente conectividad energía limpia etcétera pero que podemos desarrollar y que puede ser una alianza entre comunidad estado y pequeña empresa ingeniería no digo que no hagamos los megaproyectos porque también podemos claro que si ligamos la geotermia la cordillera central con una línea exclusiva eléctrica hasta Buenaventura en Buenaventura puede haber hidrógeno verde para China ni más ni menos ahora llegó el primer crucero de turismo no voy a extenderme porque también el turismo necesita una infraestructura ¿cómo se llega a Colombia el país de la belleza? ¿cómo saltamos y duplicamos el número de turistas extranjeros que son las divisas que nos pueden reemplazar la caída indudable que va a tener la exportación de petróleo y el carbón que no es por capricho del presidente es porque el mundo va a dejar de comprar ya lo está haciendo por la crisis económica mundial turismo en el corto plazo pero ¿cómo se llega a Colombia? por Ecuador que se cayó la carretera no se cayó la carretera la falla geológica por donde se puso la carretera actuó hoy creo fue hoy hoy ayer abrimos abrimos ¿cuántos meses pasaron de la crisis? 10 meses 10 meses después abrimos la carretera propia no la vía provisional que lo hicimos para afrontar la emergencia o ayer abrimos la vía propia pero esa es la vía que nos conecta al sur la única y por el lado venezolano pues ni hablemos habían cortado hasta la frontera entonces ¿cómo se llega a Colombia? por el tapón del Darien no se llega por vía aérea y eso implica pistas aéreas internacionales que es por la dimensión de la pista no por la por el ladrillo del edificio como se mide si es internacional o no ¿y dónde las ponemos? en los sitios más bellos del país y quizás no solamente por vía aérea por mar acaba de llegar también el primer crucero a Buenaventura en 50 años a Buenaventura a los que llegan aquí que ya vienen de vieja data pueden llegar a otros lugares pueden cruzar el río Magdalena o salir por el río Magdalena hasta Montpós etcétera pero duplicar el número de turistas como un propósito yo creo que podemos triplicarlo pero más más adelante duplicar que es una medida para transitar de una era económica a otra el turismo a pesar de que aún no sabemos una tecnología para que el avión no use combustibles de efecto invernadero a pesar de eso el turismo es una medida de transición que perfectamente podría sacarnos de un momento de crisis de una era que finaliza la era fósil cuánta infraestructura para ello en los sitios bellos del país un empresario privado puede asumir la responsabilidad de hacer la obra y aquí quiero entrar un poquito en este tema puede un empresario privado hoy por hoy sin problemas llegar al pacífico y construir pistas internacionales en los sitios más bellos del pacífico o en el borde del amazonas junto a la frontera con brasil y venezuela en chiribiquete por ejemplo que creo que sería uno de los grandes puntos de desarrollo del turismo colombiano el mural de la humanidad dicen que es la primera tierra que surgió y allí hay murales de hace 10 mil años 10 mil años ¿eso qué significa? eso significa un gran golpe incluso para nosotros en esto estoy de acuerdo con Alejandro Gaviria chiribiquete es un símbolo porque sencillamente no tenemos 500 años tenemos miles aquí y miles ya habían empezado a expresar hace miles de años una cultura que se le puede mostrar al mundo simplemente si se pone una pista internacional cerca de chiribiquete pero ¿a qué empresario lo podemos mandar allá? a que empiece a trabajar como se tiene que trabajar eso a los costos que implicaría indudablemente tenemos problemas de estado en el territorio nacional y por eso estamos habilitando este es un tema que dejo a la discusión al ejército y a la armada para que a través de los batallones de ingenieros puedan asumir obras de infraestructura en lugares geográficamente porque esa es la diferencia nacional donde sea muy difícil para un empresario privado asumir ese tipo de responsabilidad esto significa dotar de capacidad al estado en donde toca porque si lo logramos yo creo que las posibilidades de pasar de una era económica a otra que nos demanda el mundo la humanidad y sus necesidades sería mejor para nosotros bueno y entonces ahora si aboco el tema del que usted tocó Juan Martín central digamos que es la concesión de carreteras no sin antes también pedirles que ampliemos la visión aquí porque nosotros y eso está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo es ley nosotros nos vamos por la multimodalidad y también tiene que ver con la crisis climática la movilidad eléctrica ciudadana local urbana y la movilidad nacional eléctrica que en las tecnologías que tenemos hay pilotos de muchas cosas es básicamente férrea lamentablemente destruimos la obra de nuestros abuelos que eran sabios en eso destruimos nuestra red de ferrocarriles como siguiendo el modelo norteamericano creímos que eso era modernidad los europeos no cayeron en tamaño en tamaño error los europeos están años luz por delante de nosotros y los chinos y nosotros los estadounidenses hacen esfuerzos por reconstruir tienen con qué lograrlo y nosotros quedamos en el peor de los mundos y tenemos con qué y destruimos nuestra infraestructura ferroviaria hablar de un metro aquí se volvió subversivo es una cosa de los izquierdistas comunistas entonces no hay que hacerlos dicen pero no la infraestructura es un acumulado civilizatorio no pasa por las diferenciaciones políticas claro que hace tiempo debemos tener el metro subterráneo de Bogotá claro no hay nueve años y no hay una una piedra que se pueda llamar realmente metro en Bogotá fueron razones políticas no técnicas para no hacer así de simple o sea porque Petro entregó los estudios entonces no se debía hacer el metro subterráneo en Bogotá si no vamos a ningún Pereira entonces porque no sé quién habrá empezado la obra de Villeta Guaduas algún gobierno hace mucho tiempo ya entonces porque fue ese gobierno entonces yo no voy a terminar la obra de Villeta Guaduas si no se hace así no se hace así no se desarrolla una sociedad yo creo que fueron los godos los que hicieron el metro de Londres nosotros le hicimos Londres a los conservadores por si uno se ubica por allá no creo que hayan sido los laboristas una obra de conservadores pero si qué tal entonces en los cambios de gobierno en Inglaterra hubieran suspendido el metro de Londres que tiene siglo y medio ya existen es de los más desarrollados del mundo lo que hicieron con Bogotá realmente fue un crimen un crimen pero ahora mirado esto a nivel nacional pues peor destruyeron toda la red de ferrocarriles del país como en México yo estuve comparando con la historia de México la canción de la revolución mexicana estaba escrita en términos de líneas férreas si Adelita se fuera con otro ya se me olvidó iría por tierra y por mar si por tierra en un tren militar dice la canción más o menos dice así cierto tren militar los mexicanos se movían era por tren y ahora no ahora están tratando de empezar otra vez sus líneas férreas las construyen la primera que se llama tren maya la construye el ejército el tren maya y la segunda que ellos tienen pensado es unir el pacífico con el atlántico para complementar el canal de panamá que tiene serios problemas la principal obra de infraestructura de la historia de américa latina que fue nuestra y por bobos la perdimos el canal de panamá por matarnos entre nosotros la perdimos el canal de panamá tiene complementos y son férreos méxico lleva la delantera nosotros lo propusimos aquí nosotros no queremos perder esa delantera y le explico por qué porque la vía férrea más corta diferente a panamá que puede ser complementaria porque no sustituye el canal está en colombia está en colombia es el golfo de la bahía de cupica puerto y el lado chocuano del golfo de urabá que ahí hay un punto ya ahora no recuerdo que puede hacerse también un puerto profundo una vía puramente chocuana puramente chocuana no resolvería problemas de nuestra estructuración económica interna indudablemente pero daría una fuente de recursos para el pacífico que ni hablamos son menos de 100 kilómetros de ferrocarril si se usa el río Atrato eso está por definirse técnicamente si no es un poco más 180 kilómetros de ferrocarril alterno al canal de Panamá por ahí pasaría permanentemente vagones del comercio mundial pagándonos buques a un lado buques al otro lo férreo la capacidad de los férreos claro si alguien me dice en una carretera pues ahí no fregamos porque hay que tumbar la selva ni más ni menos un viaducto de ferrocarril permanente y automático casi podría solucionar un problema fundamental del comercio mundial esto lo podríamos hacer incluso el viejo sueño que esto no es el viejo sueño de la altillanura colombiana que está en el corazón tiene el mismo tamaño de Ucrania tiene más agua que Ucrania se pueden corregir sus tierras para que sean fértiles hoy no lo son con cuidados ambientales muy especiales que antes no se tenía y simplemente una línea férrea junta al Pacífico y al Atlántico y pasa por el corazón de toda lo que podría ser la nueva reserva agroalimentaria de América y eso son infraestructuras pero férreas entonces ese cambio hacia lo férreo yo quiero que se contemple para nosotros es la prioridad ¿por qué? porque estamos viviendo una crisis climática y el transporte férreo es limpio si la fuente de energía eléctrica es limpia y es eficiente y disminuye los costos de producción en este caso los de transporte los pone en otras condiciones económicas diferentes a una incompetencia que tenemos alrededor de nuestra movilidad no sustituye el camión porque entonces ahora ciertos activistas uribistas van a ir a las asociaciones de camioneros y decir Petro les va a quitar el trabajo no porque simplemente cambia la ruta las formas porque es multimodal la movilidad pues este salto hacia lo férreo que podríamos hablar de muchos de las posibilidades que tiene pues es fundamental e implica una ingeniería en lugares donde es difícil hoy meter un empresario privado pues lo puede hacer aprender a hacer el ejército o la armada en otros lugares donde esto esta dificultad no existe pues estamos atentos estamos atentos pero es un cambio un poco de mentalidad digamos que es un lo que me gustaría discutir con ustedes que pueden ser concesiones ferroviarias pues es lo que vamos a entrar a licitar la primera más o menos en qué mes primer trimestre del año entrante la concesión ferroviaria de Dorada Chiriguaná que es el eje central económico del país esto es diferente a Copico porque aquel es el eje de un comercio mundial por Chocó o Pica y este es el eje central de nuestra economía que hay que desarrollar porque si no para qué estamos aquí pero entonces lo férreo lo aéreo lo fluvial porque y eso ojalá lo pueda ya nosotros aprendimos en Bogotá que uno tiene que dejar los contratos con acta de inicio en Bogotá cuando no llegamos al acto de inicio nos acabaron todos los contratos que eran los tranvías en Bogotá modo férreo en Bogotá y el metro pues ni hablemos en donde logramos el acto de inicio el acta de inicio que fue el cable de Ciudad Bolívar no pudieron devolver la obra quisieron pero no pudieron nosotros ya aprendimos la lección como no sabemos quién va a gobernar espero que el que siga sea otro gobierno progresista entonces hay que dejar en este gobierno actas de inicio para que no devuelvan las obras y queremos ese sí es un sueño mío entre Villavicencio y Puerto Gaitán se puede hacer un contrato privado de concesión de una vía férrea que tiene la siguiente característica al llegar a Puerto Gaitán se usa la navegabilidad del Meta y del Orinoco y estamos en el mar es la forma de acercar ya no por el lado del río Magdalena sino por este lado a Bogotá con el mar y de poder que es la gracia que a Bogotá le quedan más cerca al río Magdalena pero la gracia es ver si se puede desarrollar económicamente la altillanura colombiana creo que sí se podría bien entramos a las concesiones de carreteras nosotros no dijimos no vamos a incumplir ninguno de los contratos firmados ese no es el propósito nuestro propósito es que tengan otras fuentes de financiación fuera de peajes y se ha adelantado durante todo este año porque no sabía la ANI hacerlo no sabía el gobierno nacional hacerlo nosotros yo cuando fui alcalde sí sabíamos hacerlo pero encontramos ese gran salto de discapacidad entre el distrito y la nación la valorización Bogotá se han hecho muchas obras por valorización y hay una experiencia institucional que nos tocó trasladar a ver si la nación aprende a hacer obras por valorización es una forma no sustitutiva sino complementaria del peaje ¿por qué? porque al recargar el peaje sobre la carga y de vez en cuando sobre quienes pasan por la carretera pues estamos recargando de tal manera que se vuelve insostenible es demasiado demasiada carga financiera sobre la carga de la economía del país que lamentablemente en general es importaciones pero que tiene que lograr ser mucho más plural la valorización no se puede cobrar en cualquier carretera depende de la estructura social que rodea la carretera y en esto quiero que yo sé cuál será el titular mañana cuando quisimos detener el predial entonces nos dijeron que íbamos a subir 300% el predial no queremos detener el predial en la mayor parte del impacto que provocaría sobre la población que no tiene el ingreso suficiente aquí lo mismo cada carretera tiene una estructura social diferente no es lo mismo la doble calzada Popayán Pasto que la doble calzada Ruta del Sol 2 no es lo mismo socialmente porque se hizo primero la Ruta del Sol 2 y no se hizo la de Popayán Pasto fue una pregunta sociológica y política pero las estructuras sociales que rodean las carreteras son diferentes nosotros no vamos a cobrar valorización al parcelero al pequeño campesino al pequeño tendero de los que usted puso en el video porque nos los los arruinamos generamos una especie de gentrificación a lo largo de la carretera se van colocando grandes negocios grandes poderes porque se valorizan los bienes que hace que provoca la carretera que al final pues lo pagan otras personas y se arruinan los pequeños no con la valorización hay que tener las variables que permitan que sobre cierto tipo de capacidades pudientes que hay que colocar porque ha valorizado el predio para que haya una fuente una cofinanciación